La Plaza Centenario, Rodrigo Urquía. Bien Héctor, estamos justamente donde prometíamos. Al costado de una de las fuentes, donde se presenta el mayor avance, si se quiere, que es la intersección justamente de calle Buenos Aires, y estamos en José Ingenieros, donde vamos a conocer más detalles y precisamente agradecemos la presencia del personal de la Secretaría de Obras Públicas y para hablar precisamente con el Secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Omar, que nos ha recibido muy gentilmente, gracias Omar por estar. En un lugar donde se visibiliza, y ya vamos a mostrar en detalle Héctor, para poder verlo, porque obviamente para ver en detalle, es preciso acercarse a lo que se está haciendo en el trabajo aquí en Plaza Centenario, ¿a qué responde la demora que han tenido y que han solicitado una extensión del plazo? Bueno, buenas noches Héctor. Buenas noches. No, la extensión del plazo se debe a que lo que estamos restaurando no es una plaza, no estamos modificando una plaza, sino que es un monumento lo que estamos haciendo, no es un monumento histórico, y bueno, para que sea tomado como tal por la Comisión de Monumentos Históricos Nacional, tenemos que cumplir con ciertas pautas, ciertos condicionamientos, que uno de ellos es la originalidad de la plaza. Fundamentalmente que la plaza esté tal cual, fue realizada y concebida por el arquitecto Salamone, que fue quien la diseñó, un arquitecto ingeniero italiano que vino muy de chico acá, se recibió acá en el país, y sus primeros trabajos, esta es la primer plaza que hace acá, después de más de 60 horas que tiene en Córdoba, y su mayoría en la provincia de Buenos Aires, cementerios, mataderos y todo eso. En parte de esos escollos, de esos plantos que se hicieron, tienen que ver incluso en la originalidad del piso y hasta del puente, ¿no? Claro, del piso y de la fuente, de toda la totalidad de la restauración, tiene que todo quedar lo más original. Por eso es que los pisos, los solados, tuvo una demora importante, porque tuvimos que mandar los pisos viejos, antiguos, a estudiar un laboratorio, que se estudien las dosificaciones de los materiales con los que fueron realizados, y con eso se volvió a realizar, hubo que buscar una fábrica que lo hiciera, porque no son normales, no están estandarizados en línea de producción, hay que hacerlo de manera artesanal. Entonces encontramos una sola fábrica de 27 que consultamos, que se dispuso a hacerlo, lo mismo que los ladrillos, los ladrillos que bordean los jardines, son unos ladrillos curvos, que ya no se fabrican más, hubo dos fábricas que estaban dispuestas a hacerlo, una en Formosa y una en Chaco, y la única que los hizo iguales fue una empresa en el Chaco, para sacar los que estaban rotos, porque muchos de esos se pudieron salvar. Y lo mismo con la fuente, con la fuente el trabajo de restauración de los materiales, también se hizo un estudio de los materiales que se hicieron, se renovó todo y además se modernizó en un montón de otros aspectos, como ser conectividad, la empresa va a tener conectividad, va a tener riego por la perefacción, todo un sistema de riego en la plaza, toda la iluminación nueva, bueno, ahí me acompañan la gente de la Secretaría, que son los que están en el día a día de la obra, que están con todas estas situaciones, que se nos van dando, de cambiar bombas, que pensamos que por ahí funcionaban, toda la instalación hidráulica de la fuente se hizo toda nueva, se pusieron más de seis bombas, siete, son cuatro que se pusieron para la fuente, más una para el riego, una para sacar el agua para el riego y otra para abastecer al alza. Regueira, lo saludo, gracias por esta noche fría en donde se han tomado un tiempo para atendernos a nosotros, pero bueno, lo escucho y uno interpreta claramente lo complejo, es mucho más sencillo en realidad voltear todo y hacer a nuevo que restaurar, porque no hay matrices, estamos hablando de tantos años para atrás que había que buscar directamente un trabajo prácticamente artesanal. No, artesanal, hubo estudios con fotos antiguas, hay todo un estudio previo que se hizo a todo esto, hasta cómo está colocado el piso, los colores, se tuvo que buscar los mismos colores que tenía antes, Salamone quiso dar una forma de generar como si fuera agua, como si fuera una marea al piso, que es lo que tratamos de volver a generar con esos tres colores que van del blanco al gris y al negro. Ahora, Regueira, el intendente le puso fecha, así que por lo tanto ¿tiene alguna complicación usted con algo para llegar o llegará? La complicación es para nosotros que el intendente haya puesto fecha. Por eso, por eso digo, ya nos ha comprometido con fecha. Sí, pero llegamos, estamos en los tiempos establecidos, nos atrasó mucho lo del tema del piso sobre todo, pero estamos con los tiempos que consideramos. Bárbaro, bárbaro, bueno, se restablece todo. Hemos pedido una ampliación de obra, hemos pedido, esto se hace con fondos nacionales, por lo tanto lleva un sistema de certificación, de rendición de cuentas, para lo cual tuvimos que pedir una ampliación de tiempo basado en esto, que le estaba contando recién. Bien, el túnel, lo aprovecho ya que lo tenemos, el túnel, ¿cómo va? El túnel está demorada la obra, está demorada por un tema técnico de cálculo de unos pilotes en la zona, las bases de lo que van a hacer las terrazas en la zona cercana a la vía. En esa zona, NCA tuvo que participar, nos objetaron un par de cálculos que teníamos, porque apareció una Napa que no habíamos tenido contemplada en un principio, NCA lo tuvo que aprobar, tuvo que pasar por la CNRT y por el SOFSE. El SOFSE es ferrocarriles argentinos, que es la gente que está de paso remodelando lo que es la vieja estación de trenes. Y bueno, ahora recién están saliendo las aprobaciones de todo para una obra de ingeniería importante, sobre todo por el tema que pasa justo el tren por ahí y querían tomar todas las medidas de seguridad correspondientes. Bueno, para aquellos que tenemos algunos años y hemos vivido y hemos disfrutado de esa plaza, realmente mantenerla o reacondicionarla como estaba, trae muchos recuerdos y seguramente se va a disfrutar de esa manera. No sería la misma plaza y me parece que es correcto haberla remodelado, restaurarla, recuperarla antes de hacerla nueva. En algunos otros lugares quedan bárbaros plazas nuevas, pero en esta me parece que es muy hondo para los argentinos. Así que gracias por el trabajo que realicen y ojalá que lleguen a tiempo. No, vamos a llegar. Tenéme fe, Héctor, por favor. Sí, sí, seguro que sí. Por lo menos se la tuvo el Intendente, que ya le puso fecha. Sí, 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 se escuchó bastante. Muy atento, un abrazo grande. Gracias de nuevo por estar ahí. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Rodri, el cierre es tuyo. Bueno, justamente aquí, para mostrar a mis espaldas, mostramos una de las fuentes, que es la de la esquina, como bien señalaba, de José Ingenieros y Buenos Aires. Y hacia atrás se puede ver que la continuidad, bueno, se ha ido hacia la otra fuente, que es una esquina referencial, mi llamaré, que es la que da con la peatonal. Bueno, se avanza de ese lado. Inclusive, en algún momento podemos mostrar bien en detalle dentro de las fuentes sectoras, que se pueden ver, que en algún momento ni siquiera estaban funcionando los sapitos que están dentro de las fuentes, los sapos de material que están generados. Bueno, se está avanzando en este caso. Déjame agradecer nuevamente al personal de la Secretaría de Obras Públicas que nos ha abierto aquí. Se han acercado muy gentilmente. Fuera de horario y demás. Han sido más que atentos con nosotros. Y lo repetimos. Bueno, te dejamos ahí en la plaza, ¿sí? Bueno, ya se abriga y se retira del lugar, pero queríamos mostrarlo. Gracias, Rodri. Claro que sí. Un abrazo para todos.